Son medio centenar de futuras matronas. Hoy comienzan su formación en la especialidad con un acto de bienvenida. Por delante dos años en los que tendrán que esforzarse para alcanzar sus objetivos. Es un acto muy importante para ellas. Inician una formación como especialistas. Son 51 residentes que se van a formar, que además se van a formar en una de las unidades docentes de más solera en el territorio nacional, que es la unidad de docentes de matronas de la Comunidad Valenciana. Un prestigio que se corresponde además con el alto porcentaje de alumnos procedentes de otras comunidades, como Galicia, Asturias o Extremadura. En todos los casos una nota común, una gran vocación. Como enfermera he trabajado mucho en el área de materno infantil. Y no sé, me gustó mucho la labor de las matronas, lo que hacían con la mujer. Ya no solo el embarazo en sí, sino la mujer en su etapa de climaterio también abarca muchas cosas. No es solo que tú dices matrona y solo piensas en el parto, en sacar el bebé y ya está. Empecé a estudiar el EIR y la verdad es que fue una de las que más me llamó mientras estudiaba, de las que más me gustaba y me llamó la atención. Me parece que es una profesión que es maravillosa y por eso estoy aquí y espero disfrutar de ella. Durante el acto de bienvenida tiempo también para la concienciación sobre la importancia de la profesión. Se trata de que las jóvenes matronas adquieran plena conciencia de las competencias que les son propias. Una reivindicación que se apoya además en el fomento de la responsabilidad y la formación. Gente contradictoria muy amplia y que vienen demandándonos esto que es justo lo que se van a encontrar aquí. Matronas bien formadas, responsables, exigentes y siempre en continuo análisis de nuestra profesión. Y de nada serviría contar con las mejores profesionales si la sociedad no demandará sus servicios. En la conferencia de bienvenida la tutora Teresa Martínez ha hecho hincapié en la importancia de que cada vez más mujeres demandan una mejor atención sanitaria. Lo cierto es que los tiempos van cambiando y lo cierto es que todo esto del tema de los derechos es un tema que está además también muy en boga. Las mujeres empiezan a estar informadas, empiezan a querer saber qué es lo que está haciéndose, cómo van a ir las cosas, pues quieren tomar sus propias decisiones. Ahora sí, comienzan dos años de esfuerzo que se verán sin duda recompensados con la posibilidad de ejercer, como ellas mismas dicen, una de las profesiones más emocionantes.